Un traje para dar movilidad a los conductores parapléjicos. Es un nuevo producto que se está presentando en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y que permite a estas personas un mayor margen de maniobra a la hora de conducir. Es una especie de guante inalámbrico que permite acelerar únicamente utilizando el dedo pulgar. Lo único que tienes que hacer es ponértelo... Mario es parapléjico. Es la primera vez que prueba este guante de conducción inalámbrico. A la hora de circular a hacer giros es muy cómodo. A diferencia de otros dispositivos de adaptación, con este el conductor puede realizar cualquier maniobra sin separar las manos del volante. La autonomía que nos da tener nuestro vehículo adaptado y poder manejarnos es... a mí me dio la vida, vamos. Pero su uso va más allá. Con un sistema de control domótico podemos abrir la puerta del garaje, subir las persianas, encender las luces. En talleres especializados como este se adaptan centenas de vehículos para que personas discapacitadas puedan utilizarlos de forma completamente autónoma. Para nosotros conducir es la dependencia. Yo me acuerdo cuando yo salí del hospitato y no tenía mi coche y toda la gente te dice yo te llevo donde quieras, pero no hubiera estado molestado. Avances que llegan también a personas ciegas que podrán conducir gracias a este prototipo de coche presentado por Google, dotado de una tecnología que le permite circular sin necesidad de ser dirigido. Recuperaría gran parte de mi vida con este vehículo. Para ellos grandes desafíos que a partir de ahora serán todo un logro.